Hola, espero se encuentren muy bien. Bueno, soy Juliana de Abril Pumientapia, de hecho yo soy una de las chicas que toma clase de canto y bueno, les quiero compartir parte de mi repertorio que llevo y este es mi primer concierto de manera virtual. Espero que lo disfruten mucho. Bueno, nuestro primer tema es un clásico de Luis Miguel y espero que lo disfruten. Entonces, esa canción se llama Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo, sorbo a sorbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde esconde un beso, con metiste una ilusión Se nos está acabando el trago, sin saber qué es lo que hago Si contemplo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Porque no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Porque no puedo estar sin ti Bueno, nuestro siguiente tema, como saben, también es un tema de Luis Miguel Y pues es la canción con la que siento que me puede mucho mejor Y, ay, perdón por el anuncio Este, la canción se llama Somos novios Conoce la nueva tarjeta de crédito City Banamex Implicity Sin anualidad ¿Lo quieres? No quieres Simple Somos novios Pues los dos Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivos Sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos 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 Un cariño Limpio Y puro Como todos Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Tienes ¡Buenos! 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 Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Yey, yey, yey Bueno, y nuestra próxima canción es un éxito de Talía Espero que lo disfruten muchísimo Y es una canción que la dedico para todos los que les gusta esta canción Y aman mucho las baladas, así que disfrútenlo ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz, motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Cambiaste sin saber toda mi vida ¿Qué será de ti? nos están dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía a medio terminar. Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad, de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el cuento no puede acabar, donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde mete sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar. Donde mete sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar, y la gloria se puede alcanzar. Siguiente canción es una canción de La oreja de Van Gogh, una canción que recuerda mucho lo que yo he hecho desde la infancia, y creo que también es algo a lo que yo puedo tener. Es la canción más difícil, porque, perdón que lo diga aquí, pero es en el clímax donde se me puede ir el aire un poco, pero ustedes disfrútenla. Espero que les guste. En un día de estos en qué sueño pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapara que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta o quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso, con los baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, fue un placer coincidir en esta vida. Ahí me quedé en una mano el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapara que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta o quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapara que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta o quizás sí. No sabe cómo sonó esta canción, pero espero que lo disfruten. No importa lo que haya pasado. Bueno, esta canción pues mucha gente la canta y espero que reconozcan mucho esta canción. Espero que les guste. A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más que algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. A veces creo que he vivido hace mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que es mentira cuando entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos no me puedo perder. Contigo olvido lo que es temer. ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir. La sangre, mis penas, lo doy todo por ti. Contigo el mundo no tiene final. Y el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Porque somos algo más. Porque somos algo más. Siguiente canción es cuando vamos a hablar de los exnovios. Hablamos de los exnovios porque digamos que esa persona ya no está como tu pareja. Entonces, esta canción va para los exnovios. Y se llama Ex de verdad. ¿Por qué hoy en mi tranquilidad si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar. Oh, 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 oh. ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé con candado en un cajón. ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal. Ayúdame con esto. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Agua, oh, oh, oh. Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar sin preguntar por qué. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal. Ayúdame con eso. Ayúdame con eso. Ayúdame con eso. Ayúdame con eso. Y así, ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Sé un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso, ayúdame con eso. Bueno, ¿y qué tal la siguiente canción? Es una canción muy padre, espero que lo disfruten mucho porque, pues, acuérdense que hay que amar a la gente y hay que querer a la familia. Y entonces, esa canción va dedicado a todos los enamorados, pero también a la gente que queremos como nuestra familia. ¿La conocen? Espero que les guste. Así nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, de pronto nos rodó el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Les agradezco de todo corazón que hayan estado conmigo. Hay mucha gente que quisiera estar en mis zapatos, que quisiera también cantar esas canciones, pero esa canción, por favor, les pido que sonrían y muevan un poquito el cuerpo, porque esta canción es un poco más movida, así que disfrútenlo. A las cinco se cierra la barra del treinta y tres, pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán, quiere cama de otra variedad. Y María se moja las canas en el café, Magdalena es el sexo convexo, luego al trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un sopier. Casi turno que usar por turnos, roce navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba, sangres que pillen de mal para el amanecer. Pero hoy como olvido regada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ven a unos novios comiéndose besos. Tiempo de mayo, se quiere morir. Cuando se acerca, para descubrir, que es María con compañía. Croce navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba. Sangres que pillen de mal para el amanecer. Sobre el mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, otra en el pecho, la que le mató. Y otro ambiente en el noviciero, dos drogadictos en plena ansiedad. Roban y matan a Mario Costico, mientras su esposa es testigo desde el portal. Y en vez de cruce navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de mal para el amanecer. Muchísimas gracias por escucharme. y por seguir parte de la música. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el concierto número 2 la próxima semana. Adiós.